Bueno, la comisión interministerial, sobre la que tengo que agradecer al presidente Sánchez que me haya designado como coordinador de la misma, tenía un mes para constituirse, lo que hemos hecho es reducir los plazos, se va a constituir y va a tener la primera reunión de trabajo el próximo día 30, compareceré al acabar esa reunión, cada ministro y ministra llevará como está su situación, son ellos los competentes, mi labor es coordinar e impulsar y por tanto el gobierno de España seguirá defendiendo lo que es su competencia de la mejor manera posible, que es la de los migrantes mayores de edad y seguirá colaborando, buscando soluciones con los menores no acompañados, ¿no? Y aquí tengo que ser claro, la competencia de los menores no acompañados es de las comunidades autónomas, es cierto que hay una ley que hay que cambiar, porque no es justa, no puede ser que todos los menores no acompañados se queden en los territorios a donde llegan, tienen que ser distribuidos entre el resto de las comunidades autónomas y la unión europea, pero hoy la ley no lo permite, se hace a través de una solidaridad voluntaria, por lo tanto no es de recibo que haya presidentas, como Ayuso, de comunidades autónomas que dicen que no quieren, inmigrantes que vienen de Canarias, que critican al gobierno de España porque dicen que lo hacen con nocturnidad, que además une a la inmigración con la delincuencia, por tanto está diciendo claramente que se queden en los territorios fronteras, yo hubiese deseado que el gobierno de Canarias hubiera sido más contundente, mucho más contundente condenando esas palabras, porque, repito, se tiene que estar al lado de las Canarias y de los Canarios y no de los compañeros de organización política o de los socios de pacto, ¿no? Y para poder cambiar la ley necesitamos también la complicidad de todas las comunidades autónomas, de todas, y de los grupos políticos, que la ley que cambiarla, que modificarla, indudablemente, ya lo decía cuando yo era presidente de Canarias, pero ejercía las competencias cuando era presidente de Canarias y respondía ante los menores que llegaban a Canarias y pedía la colaboración de otras comunidades y hubo presidentes como la propia Isabel Díaz Ayuso que tardó tres años y pico en responderle una carta, por tanto hay que demostrar la voluntad y si se tienen ganas de tender la mano para entre todos buscar una solución, el martes lo expondremos y espero que en esa colaboración entre las administraciones, en la que seguiré, como digo, tendiendo la mano, todos estemos en el mismo discurso y en el mismo mensaje, que es ayudar a que los menores no acompañados que llegan a los territorios fronteras sean distribuidos entre el resto del territorio español y la Unión Europea.